Muy buenos días niños y niñas de tercero primaria. Hoy tendremos nuestro tema número 5 del curso de computación. En este caso pues tenemos un tema muy interesante, siempre siguiendo el tema anterior. Hoy aprenderemos sobre las herramientas de numeración. La herramienta de numeración dice que cuando en un documento necesitamos enumerar palabras, hacemos uso del botón de numeración para que sean más atractivos y presentables. Entonces se los vuelve a repetir, dice cuando en un documento necesitamos enumerar palabras. Recuerden mis niños, enumerar palabras. Hacemos uso del botón de numeración para que sea más atractivo y presentable. La semana pasada pues vimos lo que eran las viñetas, que eran símbolos que se le ponía a un texto. En este caso pues el tema de ahora pues es numeración. Y para eso pues vamos a entrar al programa de Word para ir practicando sobre lo que son las herramientas de numeración. Voy a abrir un documento en blanco, voy a hacer más grande mi ventana. Por cierto le voy a dar un poquito más de son a mi hoja porque está muy pequeña. Y voy a hacer un poquito más grande mi letra. Bueno, entonces seguimos con el tema. Voy a escribir acá los municipios de Retablo. Bueno, voy a escribir los municipios de Retablo. Voy a comenzar con Retablo, ya que Retablo es la cabecera en su municipio. Vamos a poner acá, vamos a poner acá, Nuevo San Carlos, el Asintal. ¿Qué más municipios tiene el Retablo? Tenemos Nuevo San Carlos, el Asintal. Tenemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué más nos falta chicos? A ver, se me está escapando los municipios de Retauleu, vamos a ver acá, tenemos Retauleu, San Carlos, San Felipe, San Felipe, San Sebastián. Tenemos que participar de San Sebastián, siempre tenemos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, yo sé que falta uno, son nueve creo, ahí estamos, ya sé cuál falta, eh, falta aquí, San Martín, Zapotitlán, San Martín, Zapotitlán. Bueno, vamos a corregir las faltas autográficas, San Andrés lleva tilde, un lugar, vamos a admitir, Champelico, tampoco tiene tilde, en la cinta, mucho menos, Zapotitlán, si tiene, en la A. Y bueno, tenemos acá los nueve municipios de Retauleu. Retauleu. Pero no lo veo tan simple, lo veo no tan atractivo, ahora como dice el texto, y no tan presentable. Y para eso, pues, como saben bien, pues, son nueve municipios de Retauleu, pero, en este caso, voy a enumerarlo. Sí. Y una de las formas para enumerarlo fácilmente, pues, dice que, primer paso, tenemos que escribir las palabras, y aquí tengo ya las nueve palabras. Segundo paso, pues, tenemos que seleccionar el texto, todo el texto, donde están los municipios. Y como tercer paso, voy a seleccionar el texto, ya después de seleccionar nuestro texto, nos vamos acá, en donde están, a la par de las viñetas, ¿se acuerdan? Aquí está la viñeta la vez pasada, y aquí tenemos lo que es la enumeración. En lugar de clic acá, dice enumeración, dice, crea una lista numerada, dice, haga clic en la flecha para obtener otros formatos de enumeración. Y, pues, si yo le doy clic acá, me tira que hay diferentes tipos de formato. Hay enumeración, así, con el uno y el punto. Tenemos esta, que es alineación de números a la izquierda. Tenemos también esta, que es... Todas estas enumeraciones son números a la izquierda. Solo que una es con puntos, la otra es con paréntesis. Esta es con números... Alineación de números, pero a la derecha. Esta es con números romanos. También tenemos numeración con la abecedario en mayúscula. También tenemos enumeración con la abecedario, pero en minúscula y con paréntesis. También tenemos la enumeración con... Con abecedario en minúscula, pero con punto. Y, por último, tenemos la alineación a la derecha con números romanos, pero en minúscula. Entonces, esos son los tipos, los cuatro tipos de... Perdón. Los... Ciertos tipos de enumeración que tenemos. Pueden ser desde números, con alineación a la izquierda. Con alineación a la izquierda, también esta, pero con paréntesis. Con alineación a la derecha. Otra con alineación a la izquierda. Otra con alineación a la izquierda. Con alineación a la izquierda. Y con alineación a la derecha. Entonces, la enumeración, pues, queda al criterio de cada uno de ustedes. En este caso, yo voy a elegir esta. La normalita de con punto. Lugar clic. Y si nos percatamos... Un poquito. Si nos percatamos bien en nuestra hoja de Word Word, pues, ya tenemos nuestros municipios ya enumerados. ¿Sí? ¿Tiene otra vista? Sí, claro que tiene otra vista. Se ve mucho mejor, ya más definido. Y ya, pues, ya puedo ver que son nueve municipios del departamento de Retablo. Y, pues, vamos a seguir practicando. Pues, esos son los municipios de Reu. Ahora vamos a escribir... Vamos a escribir... Los que son los... Bueno, vamos a hacer otro ejemplo acá con abecedario. Es lo que vamos a poner acá. Voy a bajar un poquito mi hoja. Ahora voy a poner ciclo de la vida. Pues, las personas, como nosotros, los animales, pues, tenemos un ciclo de vida. En el cual toda persona, pues, tiende primero a nacer. Luego a... Segundo, sería como crecer. Luego... Reproducirse. Y, por último, morir. ¿Sí? Esos son los cuatro ciclos de la vida. Sí, primero nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego, pues, morimos. Entonces, este lo voy a poner bonito. Así como dice la definición. Que dice que numeramos palabras y hacemos uso de esto para que se vea más atractivo y presentable. Entonces, vamos a poner presentable nuestro ciclo de vida. En este caso, pues, como les decía, primero es escribir las palabras. Ya las tengo acá. Ahora queda seleccionarlo. Ahora, pues, nos vamos acá a nuestra numeración. Y, pues, ahora no voy a seleccionar los números, sino que voy a seleccionar con el abecedario, pero mayúscula. Y, miren, como nos quedó nuestro texto. Ya tienen otra vista. Otra tiene una mejor vista, ¿verdad? Y acá de nosotros, agrega un color. Por ejemplo, le voy a agregar un color a reta bleu. Le voy a agregar un color azul, negrita. Y aquí abajito, pues, igual le voy a agregar. Seleccionamos azul y negrita. Y, pues, tenemos acá nuestros dos temas. Uno son los municipios de reta bleu, en donde numeramos cada uno de esos municipios. Y el otro, pues, el ciclo de la vida, en donde lo numeramos con el abecedario. Y, bueno, chicos, pues, esta es la práctica del día de hoy. La herramienta, pues, se llama herramienta de numeración. Y tenemos una actividad para portafolio que dice lo siguiente. Haciendo uso de revistas, escuchen muy bien. Haciendo uso de revistas, periódicos o libros que ya no usen. Busque cinco ejemplos de listas con viñetas. Y cinco ejemplos de listas enumeradas. En el diario, pues, se ve mucho esto. Si ustedes buscan acá en el diario, por ejemplo, vamos a poner acá nuestro diario. Noticias. Nuestro diario, pues, se utiliza mucho la numeración también. Se utiliza demasiado lo que es también las viñetas. Pueden buscarlo en el diario, en libros, todo donde se encuentren viñetas. Recuerden que no me hagan confundir las viñetas, la numeración de viñetas, con la de otros con numeración, ¿verdad? Es decir, que hay siete tipos de numeración. Con números y abecedarios, minúsculas y mayúsculas. En este caso, pues, pueden poner acá ustedes en buscar. Recuerden que acá tienen que buscar. Por ejemplo, acá. Si se dan cuenta, acá, en esta parte de nuestro diario, si ponemos acá, hacemos un zoom. Aquí, pues, se utilizó viñetas. ¿Y por qué viñetas? Si vemos acá, voy a guardar esta imagen. Voy a guardarlo en descarga, para que lo veamos más de cerca. Si se dan cuenta, acá, pues, se usaron, miren, viñetas. Si, esta es una viñeta. Aquí hay otra viñeta. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar, ¿qué? Cinco. Cinco recortes donde se usa viñetas. En este caso, pues, esto sería, por decirle, sería un recorte. Lo que aquí se está usando viñetas. Entonces, pues, sería de buscar también una de numeración. Si se encuentran ahí. Vamos a ver si encontramos otra imagen acá. Recuerden que esto lo pueden buscar ustedes en el diario, en un libro, o lo que tengan ustedes en la casa, a la mano. Aquí voy a buscar aquí, por ejemplo. Voy a ver si encuentro otro de viñetas o de numerados. Vamos a seguir viendo acá, a ver qué pasa. Aquí encuentro otro de viñetas, vean. Miren, acá hay más viñetas. Lo voy a descargar para guardar imagen con, para que se pueda hacerle zoom. Verlo más de cerca y para que ustedes puedan ver también cómo es de que todos los textos, libros y diarios, prensas, pues, hacen uso de las viñetas. Y sí, claro, aquí tenemos nuestra viñeta mínima. Eso lo pueden recortar y pegarlo. Ya con eso ya llevarían dos, ¿verdad? Y, pues, estas son viñetas. Recuerden que las viñetas son las figuritas, son los símbolos. Por ejemplo, acá voy a cambiar los números por símbolos. Yo no voy a usar numeración, sino que voy a usar viñetas. Tal y como la clase anterior, miren. Y las viñetas, pues, cambian. Cambian, hay un sinfín de formas de viñetas que ustedes pueden ir buscando en... Pueden buscarlo en la internet o en libros. Normalmente eso lo van a encontrar ustedes en el vaciado. Solo sería que tengan la paciencia ahí con la ayuda de sus hermanos o papás para realizar ese tipo de investigación en busca de las viñetas y numeraciones. Bueno, acá solo me dan portadas, pero si quisiéramos ir acá, a ver, acá. Herramienta de numeración. Si pongo herramienta de numeración. Pues acá, pues, noté otras imágenes. Voy a poner aquí ejemplos. Ejemplos para que ustedes también así puedan buscarlo. Ejemplos. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Aquí tenemos un ejemplo. Dice baño, arreglo, desayuno. Este sería un ejemplo. Un recorte. Acá hay otro, miren. Donde dice ejemplo de numeración. Aquí hay otro ejemplo. Y acá, bueno, aquí también hay otro ejemplo donde se usa numeración. Acá también se usa numeración, solo que esto ya es con multinivel que vamos a ver en una próxima clase. Es permitido, sí, pero es en otro nivel. Ahí les explicaré mejor en el otro próximo video. Y pues así van buscando ustedes ejemplos de numeración. Bueno, chicos, entonces, la actividad de portafolio dice cinco ejemplos de listados con viñetas y cinco ejemplos de listas enumeradas. En hojas, buen oficio, con logotipo de colegio, pegue cada uno de los ejemplos que encontró. Y bueno, niños, espero que les haya gustado este video. El tema de hoy que vimos es herramienta de numeración. Y cualquier duda, pues, ahí estoy en mi chat privado. Y nos vemos hasta el próximo.